¿Cuántos múltiplos de 5 y 3 hay entre 30 y 120? Primero tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de esos números porque tiene que ser múltiplo de ambos. Ahora, primero, ¿alguno se podrá dividir entre 2? No. Entre 3, sí, ¿verdad? Los que no se puedan solo bajan como el 5, pero acá sí, 3 entre 3, 1. Ahora ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1 y acá los 1 siempre bajan. Cuando quedan puros 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por este lado. Sería 3 por 5, 15. Listo, ahora acá como dice entre 30 y 120 los colocamos en los extremos. Y el 15 que hemos encontrado viene por acá al medio con un K, porque tiene que ser múltiplo. Y este símbolo porque tiene que estar entre ellos. Ahora, a los 3 números se divide entre el que acompaña al K, o sea entre 15. 30 entre 15 es 2, 15 entre 15 es 1 y por K es K. Ahora, 120 lo dividimos entre 15 y resulta 8. Exacto, ya está. ¿Qué valores puede tomar el K? El menor valor que puede tomar es el 3 para que sea más grande que 2. El 3 puede ser 4, 5, 6, hasta 7 porque tiene que ser menor que 8. ¿Cuántos números hay? 5, ¿verdad? Así que la respuesta es hay 5 múltiplos de 5 y 3 y entre 30 y 120, ¿verdad? Listo, ahora ahí terminaría. Pero si es que necesitas los múltiplos, esos se hayan reemplazando acá en el 15K. Por ejemplo, primero el 3. Entonces, 15 por 3, 45, acá va un múltiplo. Ahora, 15 por 4 sería 60. Acá está el otro múltiplo. 15 por 5, 75. Ahora, 15 por 6, 90. Y finalmente, 15 por 7 sería 105. Estos son los múltiplos entre 30 y 120 de 5 y 3. La pregunta era solamente cuántos múltiplos. La respuesta es 5 y esto extra.